Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en nuestro constructor de cheetah el día de hoy vamos a ver cómo conectar un subdominio para nuestra página pues básicamente para crear un subdominio sí o sí vamos a necesitar un dominio que ya esté conectado por ejemplo aquí podemos ver que yo tengo mi dominio conectado que se llama payshut.com y aquí al lado podemos ver que tengo un subdominio que se llama beauty.payshut.com entonces para crear lo que es el subdominio podemos crear subdominios infinitos nos vamos a crear un nuevo sitio vamos a crear uno aquí le ponemos por ejemplo página nueva luego descripción cualquier cosa y podemos aquí seleccionar una plantilla vamos a ir a siguiente aquí seleccionamos esta plantilla como ejemplo vamos a guardar ok ya tenemos la nueva página aquí no tiene todavía mi subdominio y para esto nos vamos a ir aquí a los tres puntos ok luego nos vamos a ir a conectar dominio y aquí es donde nosotros le vamos a poner el subdominio primero en este caso vamos a ponerle gym punto y ahí viene el dominio payshut.com ok y vamos a guardar vamos a guardar aquí tenemos que esperar un rato hasta que nos salga con éxito que ya está funcionando en nuestra página vamos a esperar un poco y aquí como podemos ver ha salido con éxito ok ya tenemos aquí nuestra página y tal vez al principio no vaya a funcionar tenemos que esperar más o menos cinco minutos para que se propague lo que es mi página vamos a hacer clic y vamos a ver si funciona ok aquí podemos ver que tenemos el error 404 y se está propagando lo que es mi página así que tendremos que esperar más o menos cinco minutos así que regresaremos en cinco minutos bueno básicamente hemos esperado entre 5 a 8 minutos aquí vamos a hacer otra vez clic en nuestra página y vamos a ver que ahorita si funciona tenemos aquí el subdominio conectado y también está con el SSL el cual es el protocolo de seguridad para mantener nuestra página segura y aquí está nuestra página activada entonces básicamente así sería como conectaríamos nuestro subdominio para nuestra página espero que te haya ayudado este vídeo muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial